Mateo 13 del 44 al 46. El tesoro eres tú. Primero vamos a ver lo escondido. Nada es fácil en esta vida y todo tiene un precio. La felicidad tiene un precio y que esto implica pasar dolores. La calma tiene un precio y esto es enfrentar conflictos y guerras. La alegría también tiene su precio e implica superar el conflicto de superar tristezas. Porque para lograr lo que uno quiere debe pasar por cosas que muchas veces uno no quiere. Pero la clave está en tener en claro qué es lo que uno quiere para luego ir a buscarlo. Y aparece esto de lleno de alegría. Vende. Porque cuando encontrás eso que te motiva te hace soñar y hasta incluso ilusionar porque puedes ser capaz de renunciar muchas otras cosas a la cual te das cuenta que ya no son necesarias para tu vivir. Pero es hasta que hagas el clic de darte cuenta que es eso lo que te mueve y es eso lo que te hace feliz. No dejes de buscar eso que te genera alegría y vida. Toda renuncia no cuesta nada cuando ves lo que ganas luego de esa renuncia. Por eso no te pongas a ver lo que dejas sino más bien lo que ganas. Pero eso sí, no podés tenerlo todo. Por último, compra el campo. Cuando en tu vida ves que hay realmente cosas que te mueven y te ilusionan, invertir tiempo te genera entusiasmo. Por eso hoy volvés a mirar tu vida por tu vida. Haces cosas por vos. Animate a invertir en tu vida. Dejá de estar siendo obrero de la vida de otros. No podés pasarte la vida portereando la vida de otros. Controlándoles qué hacen, quién entra, quién sale de la vida de ellos. Como un convertido de portero de edificio. De ahí uso la palabra porterear. El portero del edificio, el que está en la entrada y controla. Ve, sos una persona que tiene que jugarse por su juego, por su torneo, por su vida, no por la vida de otros. Hoy Dios te propone a que veas que estás dispuesto a perder para ganar. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigamos rezando por todos los de la JMJ. Allí en Lisboa, que si Dios quiere, nos están acompañando con Misioneros Digitales. Hasta el cielo no paramos. Chau, chau.